Bueno, yo creo que no fue el escenario para que se le hiciera ese tipo de interrogatorio porque hay un protocolo a seguir cuando usted va a afectar a un juez. Además, cuando yo comencé a escuchar la entrevista, yo creí que era una testigo. Entonces realmente lució muy mal el procurador. Entonces lo que hay que siempre es ubicarse dentro del contexto donde usted y la población entienda hacia dónde vamos. Entonces, esas preguntas eran más personales que otras cosas. Muy triste. La manera como el procurador se manejó, entiendo yo que fue muy triste, muy lamentable que un funcionario de ese alto rango que tiene se haya manejado de esa manera, violentando la propia norma que establece el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque si él tenía algún tipo de objeción, debió de haberlo hecho dentro del plazo que lo establece la norma porque el Código Procesal, el procedimiento es norma y plazo. Entonces no venir a destaparse ahí en ese escenario con unas acusaciones tan tristes, tan funestas como esa. Creo que fue una intervención muy infeliz. Esa declaración, esa por el magistrado Jean Elan, creo que son un poco desaceptada en relación a esta honorable magistrada de la Suprema Corte de Justicia. Toda vez que una magistrada con una trayectoria muy limpia, entendemos que eso llama la reflexión a todos los jueces del país. Porque existe lo que llama la separación de poderes, pero más allá, creo que es una falta de respeto hacia estar como mujer. Creo que se le faltó el respeto debido a que no hubo igualdad de parte. Porque la entrevista, el interrogatorio que se le hizo a ella, no es el mismo que se le hizo a los demás. Además de eso, hay un reglamento que lo conocían todos los que estaban entrevistando, todos los que componen el Consejo Nacional de la Magistratura, y debió habersele guardado, igualdad a ella que a los demás. Y al entender, Miriam es una jueza aprobada de la República Dominicana. Creo que fue una desesperación del procurador, para quizá no dejarla pasar. Nosotros somos de opinión que esa entrevista de Miriam debiera ser descartada y tomarla en cuenta para formar parte de la Suprema Corte nueva de justicia que viene ahora. Las entrevistas que se le van a realizar a aquellos magistrados o abogados que aspiren a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia, prohíbe los cuestionamientos cuando provengan de personas anónimas. Las mismas leyes exigen, los reglamentos exigen que deben ser personas porque de ser lo contrario, estaría violentando el derecho que tiene el aspirante a defenderse. Pero yo entiendo que Miriam Germán, en cierto modo, se ha faltado el respeto a ella misma, en el sentido de que cuando ella fue designada para conocer las medidas a los encartados de Odebrecht, ella misma se encargó de realizar pronunciamientos que, en cierto modo, favorecían a esos encartados. Una soberana falta de respeto y violatoria también al mismo estatuto del Ministerio Público y al reglamento para esa forma que él actuó no fuera más debida incluso. Ahí él violentó hasta el derecho, la violencia contra la mujer, porque la mayoría de la Miriam Germán ha demostrado en toda su trayectoria, en la Suprema, que es una juez robo. Pero hay que tomar en cuenta algo, y esto es que lo tomen en cuenta los jueces magistrados del país entero. Hay muchos jueces que olvidan la separación de funciones y acogen mucho lo que un Ministerio Público pide, otorgando prisión preventiva y sentencias a veces alegres. Que se tome en cuenta esto para todos los jueces del país, que lo que hizo el Ministerio Público, en voz del Procurador General de la República, es una soberana falta de respeto a los mismos magistrados del país. Gracias.